Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram! Hoy estamos en una prueba de Harley-Davidson, SPORTER S. Estamos en mata de pera, a ver qué tal nos va. SPORTER S, mola! SPORTER S. Bienvenidos al mundo Harley! SPORTER S, mola! SPORTER S. Muy dócil en las curvas, muy dócil! SPORTER S, mola! ¡Buah! ¡Cómo tira! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Estos motores no te los acabas, ¿eh? Vamos a ponerlo en posición un poco más gamberra, ¿no? Aquí con los pies para afuera. Bueno, 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 bueno. Es un pasote, tío. Es un pasote. Ahora estoy haciendo todo este tramo en tercera. Y no voy en el modo Sport. Y a la que le retuerces la oreja, ¡hostia! ¡Qué bajos tiene esto! Vamos a 2.600, 2.700 vueltas. ¡Fijaros! ¡Impresionante! Si queréis una moto custom, ¡este es vuestra moto! Pero, si queréis una moto custom con carácter, esta es vuestra moto posiblemente. Es una super moto, tío. Vibraciones mínimas a estas revoluciones, pero es que es normal. Tenemos la gran suerte de que ha salido un día perfecto. Vamos a hacer una carreterilla de curvas. Ahora voy en sexta. Ah, el sexta es normal, el traqueteo. Es un gustazo, ¿eh? Una moto nueva como esta vale cada euro. ¡Qué bien hecha que está! Llevo una rueda adelante que es como la vía de la CBR que llevo detrás. Eh, le picas en bragué y es como si tuviera una pata en los huevos, eh, la hija de puta. Llevo una rueda adelante que es como la vía de la CBR que es como la vía de la CBR. Llevo una rueda adelante que es como la vía de la CBR. Venga, va, vamos a darle un poco de caña a la Harley, ¿no? A ver que nos hemos quedado aquí cortados. Bueno, el freno os anda de puta madre esta moto, ¿eh? El freno delantero es una gozada. Es una gozada. ¿No me importaría tener una moto de estas como segunda moto en el garaje? Pues no, la verdad es que no. Y en este color así de chico malo, es guapísima. La estética mola un montón. Sí que es verdad que yo la veo como una moto de domingués. Y con todos los respetos, ¿eh? De salir tres, cuatro horitas con la moto, tío, y ala, y pa' casa. Pa' hacerte un viaje con esta moto de aquí sin cúpula ni nada, buah. Lo veo jodido, ¿eh? Lo veo jodido. ¡Uy! Bueno, a adelantar fácil. Con esta moto en tercera sales disparado como un cohete de la nasta. Mira. Como tiene tantos bajos, es que tienes que ser muy dócil con el gas. Tienes que ser muy extremadamente dócil con el gas. Porque aquí, como tiene tantas bajos, te puedes llevar algún susto a, como le halla, abras puño de golpe. ¡Uooo! ¡Olé! ¡Olé! A ver, modo Sport y mono. Venga va, que con el modo Sport hay que tener más cuidado. A estas motos le sobran caballos, coño. Sí que acelera bien, sí, la Harley. Pues la verdad es que yo tenía otro concepto de la Harley, eh. Tenía otro concepto bastante diferente. Y la verdad es que se puede ir rápido. Sí que es verdad que no es una moto para ir tocando rodillas. Pero bueno, con el par que tienes en la salida de las curvas te sobra. La posición de conducción, súper cómoda. No hay nada más que decir. O sea, el sofá de tu casa es más incómodo que esta moto. Pero mucho, mucho, mucho más incómodo. Yo me podría echar una siesta. Es la última de esta moto. Llevo el culo, pero blandito, blandito. Llevo una rueda que flipa. Y sí que es verdad que para las curvas reviradas, las paso un poco raras. Pero bueno. Paso un poco raras. Fijaros en la de cambiar de botones. Si es que el mando a distancia de mi casa no tiene tantos botones como esta moto. Mira la piña de la derecha. ¡Buah! Y la de la izquierda. El único que he aprendido es el de cambiar de modo, que es este de aquí arriba. Para arrancarlo tiene un botoncito. Y la pantalla la verdad es que se ve muy bien. Creo que es un acierto esta pantallita digital aquí en redondo. No rompen la estética de la moto. Muchas gracias señores de Harley Davidson por dejarnos probar una moto como esta. La Sportler S. Yo me he quedado enamorado. Lástima de que ahora no es el momento para mi para comprar una segunda moto. Y a esta moto, para hacer viajes un poquito más largos, sinceramente, una cúpula, eh. Una cúpula no iría nada mal. Porque el viento, hostia, en un viaje largo no sé cómo irá esto aquí. Esto no es que tenga par, es que tiene dos pares de huevo. ¡Oh! ¡Qué sensación más bonita! Bueno, si alguien me quiere regalar una Harley, estoy abierto, eh. ¡A sugerencias! Si alguien en el canal se llama una Harley y dice, mira, yo no la uso. ¡Gracias! Será bienvenida. Ya la vemos en un hueco ni que sea al lado de la cama. Así que, amigos y amigas del Facebook, del YouTube, del Instagram. Nos despedimos con una super prueba de Harley Davidson. ¿Por qué llevan tantos años haciendo motos? Porque las hacen de puta madre. Porque las hacen de puta madre. Porque las hacen de puta madre. Deja de dar gas y el motor retiene. Mola. En la segunda ni se os ocurra abrir el carro a tope, tío. Vaya puta locura de motos. Una locura de motos. Me he enamorado de las Harley Davidson. Así que, amigos y amigas del Facebook, del YouTube, del Instagram. Super prueba Harley Davidson. Hombre, un fin de semana estaría bien que me la dejarais para probarla. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!